En estas condiciones se encuentra el afluente de río Paria en el sector de Yarus a consecuencia de la falta de agua por la ausencia de las lluvias en esta época del año, causando ya estragos en la captación de la EPS Chavín para el tratamiento de agua potable. Lo que pasa es que el río Paria, que nace de la laguna Palcacocha, el caudal ha bajado enormemente este año. Este año es la peor sequía en lo que tengo en los últimos 20, 25 años. El caudal que tenemos en la portada es de 600 a 500 litros por segundo. Aguas abajo está el canal Yupe y Unchus, en el que los agentes se llevan un 60-70% en ciertas horas. Y de la misma manera, gente escrupulosa de que hacen seca, desvían todo ese canal para que pesquen. El gerente de la EPS Chavín, César Coral Jamanca, informó que el estiaje del presente año está afectando enormemente el caudal del río, generando ya ciertos problemas de desabastecimiento de agua. Si la presión era de 20 metros, la presión está llegando a 15, a 14. Si se tenía 24 horas, se está teniendo 20, 21 horas. Si el reservor lo regulamos a partir de 10 de la noche, el reservor lo estamos regulando a partir de 8 de la noche. Y si, estamos, hemos aplicado la técnica de cómo abastecer a la población con agua en las horas de máximo consumo. ¿A qué horas de máximo consumo? Las horas de máximo consumo acá se ve es en la mañana, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y en la noche hasta las 8 de la noche. Pero ahora con esta afluencia de más de 10.000 turistas, se ha tenido problemas. Hemos tenido que trabajar para garantizar el servicio de agua hasta las 11, 12 de la noche por la gran afluencia de turistas que estaban en el hotel. Coral advirtió que en horas de la mañana y noche en algunos sectores de la ciudad se está disminuyendo la presión del agua, a fin de evitar que algunos barrios se queden sin el vital líquido elemento. Miren, como te voy a decir, serían sobre todo las partes altas, en las que se puede ver la soledad, el sector de Bichay, Billón, todo eso. Pero nosotros hemos puesto ya válvulas para garantizar la presión, la continuidad. Pero ahora sí, lo que tenemos que hacer es trabajar con los municipios, gobierno regional, gobierno central, con el actual gobierno. Tenemos que trabajar bastante en garantizar un buen servicio del agua, pero garantizando el caudal.